Dejamos perder, es la esencia de lo que producimos. Y ellos vuelven a recordarnos que esa esencia es lo que nutre el cuerpo, lo que da la nutrición y quita la desnutrición en un momento. Hoy en día, las experiencias y cambios promovidos por la Corporación Cosechando son reconocidos como puntos de referencia que influyen en la dinámica del municipio. Podemos decir que antes lo que teníamos era cifra, ¿verdad? Tenemos tantos niños desnutridos, nos falta esto, nos falta comida, no tenemos comida, pero ahora sabemos exactamente qué es lo que necesita la persona y qué es lo que necesita la población, tanto lo infantil como la adulta, para solucionar el problema de desnutrición que tiene. Uno. Dos, sabemos que el municipio necesita muchísimos recursos de alimentos y básicamente cuáles son esos alimentos que tenemos que producir y que algunos los podemos producir aquí mismo en el municipio. El trabajo de Cosechando ha tendido un camino promisorio para el municipio. Sin embargo, varios son los retos que tendrá que enfrentar la corporación en su misión de cambiar las condiciones alimentarias del municipio. Tiene unos retos importantes para mí. Consolidar mercados locales de alimentos básicos. Tiene que preocuparse por la recuperación de las identidades alimentarias culturales. Tiene que recordar permanentemente que su objetivo es promover la seguridad alimentaria. Su objetivo no es simplemente conseguir contratos. Y para ello, igual, tiene el reto de tener un cierto nivel de empresa. Es decir, es un reto importante, es un reto grande. Si lo logra, yo creo que al cabo de unos tres años podrá estar demostrando que con su trabajo disminuyó los niveles de hambre y de recepciones del municipio. Hasta el momento, la Corporación Cosechando ha logrado que el Carmen de Chucurí sea reconocido como municipio pionero en la implementación de una política pública de seguridad alimentaria y a la vez se convierta en ejemplo para otros municipios. Con lo cual se demuestra que las semillas del cambio encontraron un terreno fértil donde germinar y desarrollarse. ¡Suscríbete al canal!